hola crack como están espero que estén bastante bien ya los encontramos que con un nuevo vídeo de free fire para el canal bien antes de continuar con el vídeo te invito a que te suscribas al canal active esa campanita y compartas el vídeo con todos tus amigos para que se informen acerca de todas las novedades y eventos del free fire además te invito a que te pases por mi página de facebook gaming donde estoy haciendo directo todas las noches crack así que pásate por ahí ahora sí cracks y más que decir vamos con la información de este vídeo acaba de salir lo que sería evento de diamante que no se esperaba este evento pues menos es más crack y regresa al menos es más pues vamos a estar obteniendo pues ya saben este 520 diamante por una cuota de un dólar y algo de hecho depende si no tenemos diamante crack tenemos que tener entre 0 y 49 diamante para obtener la oferta más barata crack y si tienes diamantes pues gástalo y después puede poder recargar 520 por lo que sería básicamente un dólar crack así de fácil está este evento pues sólo está disponible por un día crack por 24 horas y que aprovecha el book y recarga de este super evento puede más es menos perdón menos es más así de fácil bien creo que en otra formación tendríamos descuento de todas las royales disponibles pues tendremos aquí el 44 por ciento de descuento en lo que sería la acá de dragón pues en esta ruleta mágica porque está muy épico lo que sería la royal de diamante también crack en descuento del 50 por ciento la royal de oro también 50 por ciento de descuento la royal de armas 50 por ciento de descuento muy épico y lo que sería la incubadora con un 50 por ciento de descuento crack está muy épico este descuento así que recarga de ese evento de recarga y obten lo que sería pues muchas cositas aquí con esa oferta un crack y bien crack este todo el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado no olvides dejar tu like tu comentario suscríbete al canal y comparte el vídeo con todos tus amigos crack y no te olvides seguirme en mi página de facebook gaming donde estoy haciendo directo y regalando cositas crack ahora así que me despido y los vemos en un próximo vídeo